¡Suscríbete! ¡Galáctico, no mames! ¡Si es todo un fracaso! ¡Galáctico, venga! ¡Tú te cansas al tercer paso! ¿Crees que eres bueno? ¡Aquí hay puro rechazo! ¡Este es capaz de la puebla! ¡Porque para la sierra no alcanzó! ¡Pero que esa mierda, neta! ¡Que ya no conserva! ¡Capaz de la sierra! ¡Ya estás en la reserva! ¡Neta! ¡Esa rima fue algo muy tonto! ¡Galáctico, estos son mañosos! ¡Déjate pegarle así! ¡Porque eres un morro básico! ¡Y va a ser conmigo es un final drástico! ¡Hoy soy Galactus dentro de este ámbito! ¡Porque me toca matarles un galáctico! ¡Eso fue lo mejor que viste en tu salida! ¡Yo caigo al tercer paso! ¡Tú a la tercer caída! ¡No hay una izquierda! ¡Quiero morir con Cristo y cancerbero en el mundo de piedras! ¡En el mundo de piedras porque se la ha jugado! ¡Parece de tanto que ha vivido el tarado! ¿Crees que en el tercer día muero por tus pecados? ¡Recuerda que Cristo no lo encuentra crucificado! ¡No está crucificado! ¡Defende de la fuente! ¡A como tú conoces para llamarme un boxer! ¡Que para caer! ¡Él está a tres pasos! ¡Yo soy alcohólico y el bar me queda a doce! ¡Es a dos de tres caídas por favor! ¡Eso es de lucha libre! ¡Pero tú compitas contra un boxeador! ¡Dos de tres caídas le mato a este cabrón! ¡Tiene el talón de Aquiles y el cáncer de Sanzón! ¡El gato de Sanzón vaya básico! ¡Con el talón de Aquiles te goleo de los Galactic House! ¿Entiendes? ¡Este rapper básico! ¡Contaminas porque tu brava es de plástico! ¡De plástico hermano! ¡Claro que no tienes tu guido! ¡El sonido te digo amigo! ¡Que no tienes objesivo! ¡Yo lamento donde las arañas hacen su nido! ¡Donde tus biches títulos que nunca has obtenido! ¡No la rimos porque! ¡No la rimos porque! ¡Yo soy indocable! ¡Nicolino Loche! ¡Para esta mierda! ¡Entonces, entonces! ¡No quieran ponerme negra si todavía no cae noche! ¿Por qué no hablas de títulos, picheras? ¡No seas berguero! ¡Si tú en la plaza no ganas desde hace tiempo! ¡Si en este año no logras el asento, te retiras del freestyle y te conviertes en mesero! ¡Yo te puedo! ¡Esta mano arriba! ¡Esta mano arriba! ¡Díselo! ¡En 3, 2, 1, 0! ¡Mi carnal ya se es becero! ¿Que no es suficiente? ¡Disfruta de los tres que somos tu plato fuerte! ¡Dicen que te encontraron justificado! ¿Y qué crees? ¡Yo me masturbé con el manto sagrado! ¡Ese estuvo bien culero! ¡Porque al pasar le encontramos el clavo estero! ¡Que si no voy FMS me vuelvo mesero! ¡Antes de ascender nosotros teníamos dinero! ¡Teníamos dinero y cerrada la boca! ¡Porque las tocaba mano llenaba la copa! ¡Pero el problema de esta idiota! ¡Llamó Belcepú! ¡Porque no hay una mosca en mi sopa! ¡Pero con mi plato favorito! ¡Los estoy disfrutando! ¡Sí! ¡Esta sopa está fría! ¡Esta no me ha gustado! ¡Este postre ni tan postre! ¡Porque está salado! ¡Y el bif que el espelito todavía se encuentra sangrando! ¡Bien! 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 ¡Ey! ¡Ciudad de México! ¡Hay un ruido para esta batalla! ¡Bien! 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 ¡Bien!